Bueno, finalmente hubo un detenido por un homicidio en Peñalolén. Carola Garrido nos trae los detalles hasta ahora, Carola. Sí, muy buenas tardes. Apenas 16 años tiene el detenido por este homicidio, que tal como decías tú, Roberto, ocurrió ayer en la comuna de Peñalolén. Esto sucedió temprano, a eso de las 7 de la mañana, en la intersección de Ictinos con Avenida Grecia. Allí hay una plaza donde la víctima, un joven de 24 años, se iba a reunir con su polola para tomar desayuno. Estaba esperando cuando, según lo que se pudo ver a través de las cámaras de seguridad, se acercaron a este joven cuatro sujetos y uno de ellos terminó apuñalándolo para robarle su celular. Luego huyeron del lugar y fue su polola la que hizo el hallazgo tras llegar pocos minutos después y darse cuenta que su pololo estaba herido de gravedad y que falleció producto de estas lesiones. Les quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que algunos testigos nos entregaron ayer en el lugar donde ocurrió este homicidio. Estaba el chico ahí, tirado. ¿Pero qué viste tú? ¿Estabas solo? ¿Estaba con alguien? Con una muchacha, con una chica. ¿Y qué estaba haciendo ahí con la chica? No, 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 ya estaba buscando parar este taxi, algo para que la auxiliaran, pues la ayudaran. El niño parece que se pasó, la micro no le quiso parar acá y le paró más arriba. Y qué es lo que pasa que de ahí el niño se vino de arriba, de los dos paralelos, se vino para abajo y salieron tres sujetos a pedirle plata, no sé, por lo que suponía que le habían pegado dos puñaladas. Bueno, es parte de lo que ocurrió ayer, como decíamos, se ha detenido a este responsable, un menor de edad, tiene solamente 16 años. Según informó la Policía de Investigaciones, es de nacionalidad venezolana y pese a que él tiene su residencia en las cercanías de Grecia con Ictino, que fue el lugar donde se produjo el robo del celular y posterior homicidio, fue detenido ayer, pero en Renca, en la cercanía de la casa de algunos familiares. Él pasó a control de detención durante esta jornada y quedó en internación provisoria por un plazo de 60 días. Escuchemos más detalles en voz del fiscal a cargo de la investigación y también de la PDI. En razón a un robo con homicidio que afectó a un joven de 24 años, quien fue víctima de un delito de robo y posterior homicidio, se iniciaron las diligencias de investigación con el apoyo de testigos, empadronamiento, levantamiento de evidencias del sitio de suceso y especialmente Cámara de Seguridad, nos permitió recrear una dinámica de los hechos y obviamente la identificación del único responsable, que se trata de un menor de 16 años, venezolano, sin antecedentes policiales, quien se encuentra en situación regular acá en nuestro país. Y este menor fue ubicado en la comuna de Renca el día de ayer en horas de la noche. Gracias a las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y el trabajo conjunto en la Fiscalía con la brigada de homicidio, logramos dar el día de ayer con el paradero del autor de estos hechos. El día de hoy, este menor fue puesto a disposición del tribunal y se solicitó la medida cautelar de internación provisoria por el grave delito de robo con homicidio. El tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público, el sujeto se encuentra privado de libertad y con un plazo de investigación vigente de 60 días. Bueno, tal como lo decía la PDI, este adolescente no tiene antecedentes penales, se encuentra en una situación regular aquí en nuestro país y pese a todas las diligencias que se han realizado hasta el momento, no ha sido posible encontrar ni el arma homicida, que habría sido un cuchillo, un arma blanca, ni tampoco el teléfono celular que le sustrajeron a este hombre de 24 años. En todo caso, la detención fue bastante rápida dentro del mismo día y allí la participación que tuvieron los testigos con entrega de información y sobre todo las cámaras de seguridad que había instaladas en ese lugar fueron fundamentales para poder obtener toda la información necesaria, recabar antecedentes sobre este adolescente de 16 años y dar finalmente con su paradero, como decíamos, en las cercanías de otro familiar en la comuna de Renca. Son casos que no dejan de llamar la atención considerando el botín por el que van en búsqueda, un teléfono celular. Lo atacaron directamente, al parecer él no tuvo mucha posibilidad ni siquiera de defenderse y es por eso que este hombre actúa bastante rápido atacándolo directamente con este cuchillo, con una estocada que resultó fatal para él. Así es que bueno, es parte de la información que se ha conocido durante esta jornada con la detención de este menor que insistimos quedó en internación, digo, provisoria durante duras de la investigación hasta que finalmente se logre determinar qué es lo que va a pasar con él. Realmente lamentable, Carola. Finalmente lo mataron para robarle un celular. Gracias, Carola.